¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ya ha acabado el Oregón! Sí, padre, ya ha acabado el Oregón. ¡Hala, pues te ha gustado! Me ha encantado, padre, y además hoy ha salido un musical que iba sobre el panga, padre, que es un pescado que es de piscifactoría, padre, que no lo pescan en el mar, ¿sabes? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que lo de pescar es muy duro, cariño, y claro, el pescadico luego sale caro. Ya, pero es que a mí me gusta el pescado fresco, me gusta el pescado que se pesca en alta mar, padre. Ya sé lo que vamos a hacer, padre. ¡Nos iremos a pescar nuestro propio pescado! ¡Saldremos con un barco y pescaremos, padre! ¡Bien! ¡Venga, ya estamos en el barco, padre! ¡Joder, qué rápido! ¡Le vas a anclar! ¡Venga! ¡A toda máquina! ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡A favor! ¡A estribar! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay, va! ¡Que se ha jodido el motor, padre! ¡Tendremos que sacar la vela! ¡Y zan las velas! ¡Y zan las velas! ¡Y zan las velas! ¡Y zan las velas! ¡Eso qué es, eso qué es! ¡Ah! ¡Un montón de pájaros se han comido la vela, padre! ¡Estamos a la deriva, padre! ¡Madre mía! ¡Dios mío, está entrando agua! ¡Nos vamos a hundir! ¡Achique agua, padre! ¡Achique agua! ¡Nos damos abasto, padre! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Dios mío! ¡Puedo respirar debajo del agua! ¿Qué está pasando? ¡Esto es mágico! ¿Y yo? ¡No, usted no! ¡Qué pasada! ¡Bueno, sí! ¡Venga, vale! ¡Qué es lo que ocurre! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha salido una cola de pez! ¡Soy una sirenita, padre! ¡Ay, qué maravilloso es el fondo del mar! ¡Es todo tan bonito! ¡Mire, por ahí va un banco de peces! ¡Caballitos de mar! ¡Estrellitas! ¡Solo falta un barcundido! ¡Quiero un barcundido, padre! ¡Quiero un barcundido! ¡Quiero un barcundido! ¡Quiero un barcundido! ¿De dónde saco yo un barcundido? ¡Usted puede conseguir lo que quiera! ¡Porque usted es Conchito Tritón! ¡El alcalde del fondo del mar! ¡Y puede hacer lo que le dé la gana, padre! ¡Húndame un barco! ¡Mire, qué casualidad! ¡Por ahí va un yate! ¡Anda! ¡Pero si van las de mi pueblo montadas en el yate! ¡Sería de crucerolas asquerosas! ¡Mire cómo saludan! ¡Hola! ¡Húndalas, padre! ¡Húndalas, húndalas! ¡Os voy a hundir! ¡Toma, toma, toma! ¡Mire cómo caen! ¡Conviértalas en un banco de besugos, padre! ¡Venga, besuga, besuga, besuga! ¡Mire cómo se van! ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que se jodan! ¡Ay, qué contenta estoy, padre! ¡Ahora voy a cantar una canción de Sirenita! ¡Claro que sí, arráncate ahí! ¡Venga! ¡Bajo el mar! ¡Mar! ¡Bajo el mar! ¡Mar! ¡A Mar y Ramona! ¡Mona! ¡Mona! ¡Encontrarás! ¡Ella es muy guapa de verdad! ¡Es la belleza sin igual! ¡Ella es la princesa! ¡Ella es la perla que hay en el mar! ¡Madre mía! ¡Qué canción rica mamaja ya acabas de cascar, cariño! Sí, ya lo sé. Escucha una cosita que te voy a decir. Sí. Si acaso no te subas a la superficie... Sí. ...porque los pescadores enseguida se encandilan de las sirenicas. ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo, cariño? Subir a la superficie. ¡Ah! Ya la hemos liado, ya la hemos liado. ¡Venga! ¡Ahí va! He llegado a una playa. ¿Qué es lo que hay? ¡Anda! ¡Pero si está Lugo Silva ahí en pelotas tomando el sol! ¡Claro! ¡Anda! ¡Y Brad Pitt también! ¡La superficie me atrae, me atrae! ¡Uh! ¿Dónde vas, cariño? ¡Algo me lleva! ¡Algo me lleva! ¡Son unas redes! ¡Andadla! ¡Son unas redes de las pescadoras de mi pueblo que me han pescado, padre! ¡Dios mío! ¿Y ahora dónde estás? ¡Ahora estoy en una pescifactoría, padre! ¡Estoy entre pangas! ¡Dios mío! ¡Me quieren congelar! ¡Anda! ¡Envasar al vacío y llevarme a un supermercado, padre! ¡Libéreme, padre! ¡Ayúdame! ¡No te preocupes, cari Mico, que te libera al conchito tritón! ¡Toma, tontolaba! ¡Toma, tontolaba! ¡Toma, cascala! ¡Ya estás liberada! ¡Vámonos a casa, cariño! ¡Ya estoy liberada, padre! Esto de la pesca, de verdad, que es muy cansado, eh, padre. ¡Claro! ¡A la cena, padre! ¡Que tengo mucho hambre! Pues voy a hacerte la cena, no te preocupes. Pues si se ha quedado dormido y calla. Ni huevos fritos con jamón, ni con bacon, ni con nada. Bueno, me los voy a cascar yo.